Y él yo creo que es lo que está al pendiente de nosotros. Por eso no han podido, por eso no han podido. Porque yo en la noche agarro y me entrego a él, le entrego a mi hijo y le pido que nos ayude y que me dé fortaleza. Que me dé fortaleza para seguir adelante. Alicia Montesillo, persona de edad ya avanzada, solicita ayuda a instituciones y sociedad para que procure de ellos. Ya que Jesús, su hijo, padece epilepsia y no puede valerse por sí mismo. Mi situación es que mi hijo está muy suelto de sus pies. Necesito una persona o un instituto que me ayuden con él para poderlo mover. Porque yo ya estoy muy cansada, grande. Y como lo ven, está grande y pues sí está pesadito. Yo no puedo alzarlo. Se me cae, ando molestando a unos vecinos aquí, enfrente, para allá. Y ellos son los que me echan la mano. La señora y su esposo, estando su esposo, sus dos niños grandes. Ellos me ayudan, me echan mucho la mano. Pero me da pena porque ella tiene que salir a llevar a sus niños a la escuela, a recogerlos, a llevar al otro. Al primero lo lleva al kinder, al segundo lo lleva a la primaria. Lo va a recoger y todo el día es vocal y anda también haciendo lo que necesitan con las demás. Del progreso, del no sé qué. Y ella me ayuda mucho, me echa mucho la mano. Pero cuando ella no está, yo no puedo. Yo ya no aguanto mis brazos. Mi espalda me duele bien harto. Por lo mismo que lo cargo a él. Ahora es lo que yo estoy pidiendo. Una ayuda para que me metan en un instituto con mi hijo. O a él, nada más. Pero yo no quisiera separarme de él. Pero si no se puede, ni modo. Doña Alicia teme por la seguridad de Jesús y ella, puesto que sus vecinos han empezado a hacer acto de vandalismo, queriendo meterse en su casa y arrojando gasolina sobre su techo. Pues, quisiera hablar y no quisiera hablar porque no quiero echarme a las personas encima. ¿Por qué lo hicieron? No lo sé. ¿Por qué tanto me odian? No lo sé. Yo no me he metido con ellos para nada, ni les he dicho yo nada. Entonces, ¿por qué lo hacen? No lo sé. Pero Dios que los perdone lo que piensen hacer. Que Dios los perdone. Y lo que en especial es lo que pido. Ayuda para salir de aquí. Al último, pues sí, sí, cambiarme de aquí. Pero en especial lo que quiero es la ayuda para que nos metan en un instituto, a los dos. Porque yo ya no puedo con él. Yo ya no puedo con él. Y entonces es lo que yo quiero. Aquí, pues sí, diariamente, se me suben al techo, se quedan a meter y yo agarro. Sí, les grito recio, ¿quién andai? Es lo que les digo. Y ya, sí oye que se arrastran para acá. Porque un animalito no es. Porque al animal se le dice, ¿quién andai? Y él sigue caminando. Pero es un cristiano. Pero Dios que los perdone. Ella nos dice que no cuenta con mucha ayuda económica. Solo cuenta con una silla de ruedas que se le fue regalada y con esta transporta a Jesús. Además de la ayuda de sus buenos vecinos. Mire, tengo la silla de ruedas. Yo salía con mi hijo porque él, como ven, esta mano, o sea, esta parte, no tiene él ninguna, o sea, que no puede. Mire, cómo la tiene aquí esa. Mire, cómo tiene los dedos. Mire, tiene los dedos bien, bien duros. Bien, mire. Entonces, él aquí, en esta mano, no tiene ningún movimiento. El pie, ahora que podía caminar, aunque fuera arrastrando, pero lo movía. Entonces, él podía ayudarme para subirse en el camión. Los, de los camiones, todos, todos me ayudan. Me han ayudado. Cuando lo saco, ahorita ya tengo desde la última semana de mes de noviembre, de que ya no lo saco, para que, sí, para que, a ver que Dios lo socorría, a ver que Dios le daba. Ya con eso me solventaba más mis gastos. Para el sistema de noticias de TV Independencia, con imágenes de Néstor Romero, informó Regina Luna.